Buenas tardes, Dios le bendiga, amado, para mí es un placer y un sumo gozo estar en este altar, gloria a Dios, le doy a hacer el Señor por la oportunidad que me da de poder servir en esta iglesia, bendito sea el nombre de Dios, y sé que estamos rápido, yo no voy a hacer algo, voy a hacer breve, pero no puedo quedar sin darle la gracia a Consuelo, Consuelo me predicaba Osvaldo en el restaurante para que yo viniera, pero cuando decidí, él predicándome, yo me congregaba en la iglesia de Santo Pen, que también era de aquí, de esta iglesia, porque no sabía que salía de esta iglesia, un día esa señora fue a una reunión que había de un ministerio que tenía que ir a Santo Domingo, y ella me miró y cuando me miró me dijo, tú eres de Jehová Chalón, y yo dije, ¿cómo estás de esta señora? Me dijo, sí, y tú vas a servir en Jehová Chalón, tú vas a trabajar en Jehová Chalón, yo lo venía así y seguí orando, y no sé cómo, pero Dios me trajo aquí, y aquí estoy, llegué aquí en el 2011, por ahí, y aquí estoy, y desde que llegué, me he puesto la orden y estaba trabajando, pero no obstante a eso, he pasado muchas cosas, pero aquí estoy, aleluya, un día venía entrando con mi Biblia, y ella me dijo, Isabel, párate ahí, espérate, me dijo, te veo como que eres una pastora, bendito sea el nombre de Dios, y yo seguí caminando porque soy muy fuerte, pero le doy aún la gloria a Dios, ella me profetizó eso, y hoy lo estoy viviendo, gloria a Dios, y le doy gracias a las damas que confiaron en mí para escogerme, para que yo sea la pastora de este lugar de las damas, quiero decirles que ustedes también son mi pastora, porque yo no me las sé todas, y yo voy a aprender de ustedes, y yo quiero que ustedes me ayuden y me enseñen a ser una pastora, este es mi propósito, y creo que Dios es quien llama la espalda, y por eso me atrevo a decir estas palabras, y le doy gracias a Dios, yo voy a predicar en esta noche, con el tema, no te desanimes, el Señor me da este tema, yo estaba orando y el Señor me dio este tema, pero me manda Jeremia 29.11 que dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, pero el Señor me viniste y me dice, hay un personaje que está visitando las iglesias, no solamente a Jehová Charón, que se llama Desánimo, y yo dije, pero tú me estás dando a mí, y yo te daba un mensaje de esperanza, de que Dios dice, yo soy el pensamiento que tengo para ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin, que tú esperas, pero el Señor me ministra, y me dice, tú tienes que hablarme, tú le vas a hablar al pueblo de Dios, que el desanimo está en las cosas mías, me decía el Señor, yo dije, Señor, ¿cómo yo predico esto? Estamos entrando al año, yo quiero entrar con un mensaje de esperanza, y hablar de las promesas que Dios no tiene, pero me puse a orar y estaba bien azotada, porque no me gusta predicar cosas así, y el Señor me mandó, me dijo, léete Jeremia 26, 27, 28, y llega el 29, para que tú tengas una base de lo que tú vas a hablar, y que entiendas que lo que tú estás diciendo viene de mí. Y mientras me leí, lo va para la fase de hablar, que yo no lo voy a leer en su capítulo, pero cuando comienzo a leer, veo que Jeremia va a predicarle a rey Joasín, y le está diciendo las cosas que debería hacer, que si no hace bien el juicio, ellos no le creen, y ellos corren y lo mandan a matar, pero Jeremia fue a Egipto, y Jeremia no lo mataron, porque él tenía un propósito en Dios. Pero después veo en el próximo capítulo, que Jeremia vuelve para atrás, y cuando ya está rey Joasín, él viene a hablar, le viene a decir lo que Jehová quiere que hagan, y que si no lo hacen, tiene juicio. Pero en el medio de ese proceso, viene Ananía, un profeta falso, y le dice, viene a Jeremia a hablar del yugo, viene con un yugo de bronce, y viene con ese yugo diciéndole que el yugo que le viene, si no obedece en la palabra de Dios, ese yugo, que pesa tanto, va a caer sobre Israel. Pero viene Ananía y se para, y dice que no, el falso profeta, y le dice, le rompe el yugo a Jeremia, y está uno de madera, y dice que lo que está diciendo es mentira. Entonces le gustó la posición de Jeremia, porque Jeremia dijo, ok, está bien, pero esperemos, al tiempo que yo diga, cuando viene el juicio, si no lo dicen a Jehová, y veremos a ver quién es ese verdadero profeta. Y yo en esta tarde te quiero decir, no soy profeta ni hija de profeta, pero busco a Dios y dióme la palabra como nos lo da a todos los que estamos aquí. ¿Y a su nombre? ¿Y a su nombre? ¿Quién vive? Él está aquí en esta noche. Y él primeramente me habló a mí, bendito sea el nombre de Dios, porque tú vives las cosas antes de él. Entonces veo que después sucede lo que dijo Jeremia, sabemos que lo sacaron a Exilio, a Babilonia, se llevaron a todos, y vemos que después Jeremia viene a donde Ananía, y le da un juicio, y dice, en menos de un momento te vas a morir. Y Ananía se mueve, el falso profeta. Y ya ahí me paro, cuando ya veo que lo que dijo Ananía, que quiso intervenir con lo que decía Jeremia, vemos cómo Ananía después muere, porque se cumplió lo de Jeremia. Yo no soy Jeremia. No, le dice el profeta Llorón. Pero sí soy una mujer, una sierva de Dios, que quiero agradarle a Dios. Quiero someterme a lo que Dios me diga. Gloria a Dios. Y el Señor me dijo, dile al pueblo de Dios, que no se desanime, que no acepte ese personaje. Ese personaje que está visitando tu casa, que está visitando en la iglesia para que tú no adores, para que tú no estés atento a lo que está diciendo, el Señor lo que Dios te quiere enseñar. Ese personaje que está visitando, pero es la hora de la iglesia. La hora que tú tienes que sacar para cuando tú llegas a tu casa de trabajo, para tú orar o tú leer la palabra, no hay tiempo. Y yo te voy a hablar atento a Dios porque Dios me dijo eso. Y me dio esa palabra. Y Dios me decía, el pueblo de Dios tiene ánimo para trabajar. Tiene ánimo para trazar semestras. Tiene ánimo para comprar un carro. Tiene ánimo para trabajar para una casa. Tiene ánimo para hacer cualquier cosa. Menos hay ánimo para buscarme a mí. Eso me decía el Señor. Y yo digo esto atento a Dios. Y sabes que lo digo atento al Señor porque Él me invitó a mi vida. Y sé que Él me va a llamar a mi cuenta. Si yo dejo que desanimo, ni también me agarre. Y déjame decirle que soy un hombre que me gusta mucho orar. Y duré un tiempo que tenía un desánimo así mismo. Iba a mi rodillo y no podía hablar de lo que está pasando. Cantaba, no podía. La palabra me da un sueño grandísimo. Vendose al nombre de Dios. ¿Y qué es lo que está pasando? Yo no entiendo esto. Y me voy arrepentiendo. Pero que hay un visitante. Que Satanás ha mandado a la casa de los siervos y siervas de Dios. Ha mandado a la iglesia. Para que cuando tiene iglesia no adore. Cuando tiene iglesia no te pendiente mensaje. Cuando tiene iglesia te pendiente a otra cosa. Quizás con el teléfono. Quizás está mirando si pasó fulano. ¿Qué lo dijo fulano? Y el Señor quiere que tú y yo nos enfoquemos. ¿Qué es el desánimo? ¡Aleluya! El hebreo significa estar sin fuerza. Para seguir adelante. Falta de ilusión. De no tener ánimo. De no hacer nada. Eso significa la palabra desánimo. Y tú y yo sabemos. Que esos desánimos han llegado a tu vida y a mi vida. Pero ha sido solamente cuando se viene a hablar de las cosas de Dios. Ha sido solamente ese desánimo cuando Dios te dice. Yo te traje a la iglesia. Te llamé. Porque te llamé. Porque yo quiero que tú me prediques la palabra. Te llamé como pastora. Te llamé como misionera. Te llamé como adoradora. Pero yo te llamé para eso. Pero tú no me estás dando lo que tú quieres que dame. ¿Cómo tú no me conoces a mí si tú no hablas conmigo? ¡Aleluya! Y Dios con el Señor le ministraba mi corazón. Y tenía un susto para predicar esto. Pues dije. No Señor que yo no puedo. ¿Por qué? Porque soy una mujer llena de secos como ustedes. ¡Aleluya! Soy una mujer con caída igual que ustedes. ¡Aleluya! Pero me levanto en el nombre de Jesús. Porque la victoria no es que se caiga y se queda caído. La victoria es que se caiga y se queda caído. Y levantarse. ¡Aleluya! Y yo he aprendido a levantarme. Y por eso yo de otra tarde me siento con la autoridad del Santo de Israel. De poder decirte esta palabra. El desánimo es un sentimiento que lo paraliza por completo. Cuando tú tienes desánimo tú te paralizas. Pero Dios me recalcaba. Hay desánimo para cosas mías, Isabel. Hay desánimo cuando hay que orar. Hay desánimo cuando hay que servir. Hay desánimo cuando yo tengo que salir a banalizar. Hay desánimo para yo ir a crecer. ¡Aleluya! Pero no hay desánimo para levantarme a las seis de la mañana y irme a trabajar. ¡Aleluya! Venimos de trabajo a nuestra casa. Y se nos hace difícil llegar a la iglesia día de semana. Y no te estoy diciendo que no estoy religiosa. Dios me libre. No, 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 no. Tú no sabes lo que dice la palabra de Dios. Pablo dijo que lo hagamos con... Como muchos tienen de costumbre. Que no se congregan. Hay que congregarse. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Aleluya! Y el Señor me decía. Esto es algo serio, Isabel. Y no que estoy diciendo que ustedes se van a perder. No, 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 no. Porque esto no va con la salvación. Esto va con el trabajo que tú tienes que hacerle a Dios. Que no se lo estás haciendo. Bendito sea el nombre de Dios. Porque nos estamos ocupando más de nuestra vida personal que lo que es Cristo. ¡Aleluya! Y Cristo te dio la vida a ti. ¡Aleluya! Si tú vas al trabajo es porque Dios te da la fuerza. Bendito sea el nombre de Dios. Si te han dado un buen cargo, un buen puesto. Fue Dios que puso la gracia para que te lo dieran. ¡Aleluya! Si tiene lo que tiene, se lo debe a Él. ¡Aleluya! Y el Señor es mi trabajo. Mi pueblo está famoso, Isabel. Y tan animado en lo del mundo. ¡Aleluya! Tan animado en las cosas seculares. Bendito sea el nombre de Dios. Y es que parece que no han escuchado. No han leído mi palabra. Donde dice que todo se queda aquí. ¡Aleluya! La Biblia dice que el mundo y sus deseos pasan. ¡Más! La palabra de Dios, la que te estoy hablando, permanece para siempre. ¡Aleluya! En las zonas que te van a llevar a la eternidad. En las zonas que me van a llevar a mí a la eternidad. ¡Aleluya! Yo estaba leyendo en Corintios, en Corintios 2, y veo a Pablo que está hablando, que está preso, y está hablando, este hombre que le está mandando a la iglesia de Asia, y le está diciendo los sufrimientos que él ha tenido. Pero en medio de esos sufrimientos le está diciendo que se mantenga a ellos firme. Y Pablo dice, oh, mi alma duela Dios, Pablo dice, yo he tenido que sufrir penas casi de muertes, ¡Aleluya! Para yo poder tener consolación, aprender a tener consolación, para llegar a la salvación, para yo poder consolar a otros, ¡Aleluya! Entonces Pablo tuvo que probar casi la muerte. Y yo digo que solamente no probó la muerte, y para decir que él sabe lo que es la muerte. Dios le dio un escalón más, es un escalón más le dio a Pablo. Porque ahí él pudo ver, que aún tú muertos, Dios te puede dar la vida, ¡Aleluya! Ahí él es que pudo, experimenté mirarlo, de que Dios resucita muertos, ¡Aleluya! ¡Oh, gloria al nombre de Cristo, ¡Aleluya! Ese es el Dios, que tú y yo le servimos. Pero el Señor me dice que esta noche, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová de los ejércitos, pensamiento de paz y no de mal, pensamiento de paz y no de mal, para darlo en fin que esperado. Pero tú no sabes cuál es el final, es para que Dios te tiene todavía, ¡Aleluya! Porque tú te has enfocado en otra cosa, bendito sea el nombre de Dios, y tú no te has enfocado en buscar a Dios. Dios pide intimidad con Él, intimidad con Él. A veces no leemos la Biblia, a veces nos pasan semanas y lees la palabra, a veces oramos cuando nos acostamos con cansada, ¡Oh, Señor! Gracias por el día, gracias, papá, y fumo dormido, bendito sea el nombre de Dios. Así tú no vas a conocer a Dios, así tú no vas a ver para qué Dios te llamó, así tú no vas a ver para qué Dios te trajo a servirle a Él. Gloria a Dios, ¡Aleluya! Porque tú no das la chance para que no lees contigo. Tú no conoces la voz de Dios. Si aparece un ángel, tú vas a preguntar, como dijo Josué, ¿de qué mandas tú eres? ¡Aleluya! Porque tú no sabes cuál es el ángel de Dios, ni sabes cuál es el ángel de Dios, porque tú estás buscando. Tú me estás llamando, ¡Aleluya! Entonces, estamos perdidos para que Dios pueda hacer lo que quiera hacer con nosotros. Y todo el que está aquí sentado, en esta noche, ¡Aleluya! En esta tarde, Dios tiene un plan contigo. Dios tiene un propósito contigo. No solamente es que tú seas cristiano, papá y ir a la iglesia, y en tu casa nada más. No, 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 no. Dios te llamó, te llamó para que tú seas trabajador de Él, para que tú llenes la grey de Él. ¡Aleluya! Necesito no trabajar. Dios necesita un barrio de Bajalón. Un barrio de valor necesita. Personas que se decidan a pelear por lo que es de Dios. ¡Aleluya! Pero esa decisión, miren, depende de ti y de mí, ¡Aleluya! Y no voy a ser extensa, porque ya se ha hablado mucho, todo ha sido bueno, todo ha sido lindo, todo ha sido bien precioso, lo que se ha hablado. Pero en esta noche yo tengo una buena noticia, ¡Aleluya! Que Dios en esta noche, a pesar de que Él nos dice que no, no estamos animados para lo de Él, para buscar su palabra, para aprender de Él, Él hoy viene con una esperanza para ti, para mí, ¡Aleluya! 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 A veces viene el momento duro, en el cual tú quieras soltar la toalla, a mí me ha tocado, yo no sé a ustedes si nunca querido soltar la toalla, yo he querido soltar muchas veces y salí del camino corriendo por las pruebas fuertes, pero ¿sabes qué? Eso lo usa el enemigo para que tú abueltes el plan de Dios que hay en ti, para Él poder hacerlo, ¡Aleluya! Y hay un plan de Dios, Dios tiene un plan contigo, es que tú no quieres con tu quien se parte del plan de Dios, es que tú no quieres conocer tu diseño hasta para la vasalla, es que hay un diseño que Jehová hizo que tiene tu nombre, Iri, esto avanzó, rindo a su calla, es que hay un diseño de que te la vasalla, es que Dios tiene un diseño tuyo, es un diseño mío, ¡Aleluya! de lo que Él quiere que tú seas para Él, hay un diseño, hay un diseño, oye Dios, el que no quiere Dios lo deja, pero hay veces que ya tiene el plan con la gente y no lo suelta, hasta que esa gente no se le siga y te rinda, ¡Aleluya! y diga, vení a ti Jehová, ¡Aleluya! haz como tú quieras, o mi alma adora a Dios, o adora a Dios, de cabazo de la vasalla, ¡Aleluya! o adora a Dios, sacó para y se manda, ¡Aleluya! ¡Aleluya! o adora a Dios, ¡Aleluya! ¡Aleluya! 2019, año de construcción, en Chalón, pero es un año de reto para ti, para mí, ¡Aleluya! porque se va a construir la iglesia, pero Dios quiere construir la iglesia de Él, verdadera, ¡Aleluya! y la verdadera iglesia no es tú y soy yo, ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Jugar a la iglesia de Cristo! ¡Dios fue a la iglesia de Cristo! Él va a ser un templo lindo, ¡Sí! pero que más de la que tengo eres tú como iglesia, ¡Aleluya! y mira hay un reto mudándonos de aquí y déjame decirte que van a venir cambien tu vida y la mía y si no entiendes van a venir a mi prueba van a venir a tu casa a tu mamasaya en mi vida la remazón que es de la mamasaya porque Dios va a cumplir el propósito que tiene contigo y conmigo hay un propósito y Dios va a cumplir quieras tú o no quieras aleluya porque Él es Dios y Él todo lo puede aleluya y para cerrar ya yo creo que usted ponga de pie y que ore conmigo porque Dios me dijo dile al pueblo que ore contigo porque es necesario que ese personaje de desanimo que está visitando a todo Dios se vaya hoy ni más se vaya hoy en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús es en el nombre de Jesús que vamos a orar ahora no hay saber no, 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 no yo soy una simple mortal que Dios le plació darme esta palabra pero para que yo la viva tengo la compromiso con ustedes porque me la dio a mi hija aleluya vamos a orar todos de aclamar iglesia para que ese personaje salga de tu casa y de tu vida no desanimo para lo de Dios salimos hoy fuertes y robustos 2019 nos llenamos de Dios nos llenamos de Dios sepa va a sal oh maestro de la gloria levanta tu mano al cielo porque en esta hora vamos a reprender ese personaje y los demás que quieran llegar ¿sabes por qué? porque la depresión viene a ti pero entra hay más demonios entra más espíritus y les ánimo viene y entra hay más ay Dios mío gracias la Biblia dice que cuando me convierto salen los demonios el demonio de mi pero vienen de por y visitan en lugares secos y se encuentran mi casa vacía se encuentran mi casa sin oración se encuentran mi casa sin obediencia se encuentran mi casa sin hacer la voluntad de Dios dice que busca siete más ramazacaya y déjame decirte que el desánimo viene con más y no lo reprendemos vuelve que una guerrera que una guerrera hoy era un guerrero hoy era un guerrero hoy que le paja del viejo hombre ramazacaya hoy que le paja y le ha sentido a lo de Cristo oye el nombre de Jesús Señor disciplina para la oración crea hábito en nosotros para leer tus palabras crea hábito en nosotros para obedecer y someterlo crea hábito en nosotros para darte tu primera parte a ti Señor y en esta hora Dios por la autoridad que me has dado como sierva tuya para echar fuera demonios en esta hora ramazocotoros chapamá ramazocendorecucumanzo ramazacucatá en esta hora en el nombre de Jesús sale de tu casa ahora quimazacaya sale de mi casa ahora ramazocendorecucumanzo ramazacucatá ramazacucatá ramazacayá oye el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te va libre te va libre de ese hombre del diablo y la mamá la mamá no 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 quedó libre del azote que el diablo ha querido tenerte se quedó en 2018 enterrado hoy en el nombre de Jesús y 2019 anda aquí camazaya mujer de principio en mi alma te adora hombre de principio hombre de valor en Dios mujer de valor en Dios en el nombre de Jesús y no te olvides que Dios va a saber los pensamientos que tiene contigo pensamientos de bien y no de mal para darte el fin que tú te esperas y más en el nombre de Jesús puedes sentarte iglesias aleluya oh gloria a Dios gracias Señor gracias Jesús la gloria es tuya Dios es bueno gracias a Dios gracias a Dios